¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La primera gracia a su derecha Casi como un señuelo Para que la defensa prestara más atención La tiene paredes Desde ahí se anima Hay desvío La estaba tratando de controlar Está cayendo Acuña Nuevo servicio Segundo post Balón que rebota Empulido Y después rechaza Gallardo Bueno, Funes Mori que sigue adelantado La alta es Ángel Correa Con el disparo que se va desviado del arco De Memo Ochoa Ahí está Angelito Que encontró el hueco, el espacio Y sacó disparo Desviado de la puerta mexicana La gana Aquí está Pablo Dybala Ojo con el centro en Diamoral La alta la tiene Aquí está Martínez Y lo de esquina presentado por Toyota Viene el cobro El rechazo defensivo Es esto El de pasar al frente Aquí Buscó la pared Lochenzo Va a ser interesante Acompaña a la Yuna Jiménez Aquí está Raúl Tocando para la Yuna El primero de México llegó ¡La Yuna! Conduciendo con el perfil izquierdo Toca para Correa Angelito está dentro del área Sarabia lo apoya Viene en centro Un pase sensacional Magnífico de Pablo Dybala A la cabeza De Lautaro Y otra vez Vemos Está Acuña Servicio de Sarabia Ángel Correa La toca otro Fabián Marco Mala la recepción de Alan Pulido La pide el auta La tocó con Correa No hay falta Ahí están los dos centrales Viaja el balón Funes Mori Y... ¡Gol! ¡Argentina! Con un one Elso viene para cobrar el tiro de esquina Atención, es Dybala, perdón Paolo viene con el balón En la última jugada El 45, el mellizo Funes Mori, ¿quién es? La defensa para Lautaro, no pasa a mayores Ojo, viene el disparo Por encima del arco de Bemochoa Lo intentó Paulo Dybala Abra, saque de arco Saca de puerta para el conjunto mexicano Pero Argentina sigue siendo más peligroso En la misma tónica De como fue el primer tiempo, Diego Balado Estamos esperando, viene centro De Miguel Ayuna, manchón de penal, el camisazo Es la de la defensa, a ver si le dan Aquí está Lautaro, de derecha, a la media vuelta El impacto que se va por encima del arco De Francisco Guillermo Ochoa Va a ser momento de la modificación Iván Casanceu, te escuchamos Así es, se va Lautaro Sí, se va Lautaro Martínez Mori en defensa Atacó muy mal, el esférico la tiene el Pocho Guzmán Saca servicio, el cabezazo de Saldívar El sexto ataque, centro de Miguel Ayuna El cabezazo es del recién ingresado Todavía el rebote le queda a Lochenzo Impacta de Zurda El balón que se va desviado Abra, saque de puerta Tiempo del cambio Conde Sí, abandona el terreno Argentina Se retira la joya Pablo Dybala El Mudo Vázquez viene al enganche La cárcel con uno menos Y... Ahí está la modificación Se va el Guti Y aprovechamos esto para ver la jugada Juditec De este pan de Paul Le da la vuelta para Acuña La Pini Cardi dentro del área Hay otros tres Sarabia, Renzo Le hizo muy bien la devolución de Paul Centro de Sarabia Autogol del Cone Brizuela Goool Goool Argentina 2 a 0 La Albiceleste Algunos... Icardi Dobre sklepil Lamela mu narazil Icardi se tlačí do první příležitosti A Maletu Hnedka Gol Tak to je neuvířitelné Druhá minuta A Icardi se prosazuje Tak ta změna míče umí nahradit na jedničku a v tisíce patnáct a teď po třech letech se vrátil zpátky pěkné nůžky ale se mluvil před výkopem A to, že reprezentuje Jde rád, že se k týmu připojí včas a nějakým způsobem bude moc zregenerovaný od těchto věcí odprostě tím, že si dnes zahraje fotbal proti takovému celku, jakým je Argentina No, když jsem mluvil o těch změnách, které provedl také Lion Martínez, ten, kterou nedostává tolik příležitosti Tady je Jesus Duenas Tady je Paul Znovu Icardi už šestnáct se Tady se prískat nebude Ale tam je Guzmán Mexickým hrářem, který nepůsobí v domácí nejvýšší soutěži je Eric Gutierre Jon Martínez Který nemá Jde Paulu míče Ale nenadlouho Pavel od tam Duenas Snad se na poslní dobu vyjádřili, že se jim trénuje pod Skaloním dobře, ale Oslo také mluvil pozitivně o tomhle koučevi Tam byla Snaží se obstředlit A nebyla to vůbec špatná rána Znovu spolupráce s Icardiem mohla zapůsobit Zafungovat tentokrát V chopačném guardu, ale Eric zpěti zápasuje nejtikrát proti Brazílii Nohlový kop a Přesto tyhle dva kluby Spolu právě Tenhle šampion Ať jde, o co jde Znovu míče lamelá Ale tenhle pas bude nakonec V té doby, co vyhráli ve skupině nad Jižní Koreou 2-1 Budi res Tohle bude příliš Ustále Argentina Se tlačí směrem dopředu Bude chtít brzy přidal ten druhý gol Tady modně neštěstně zasáhl Pereira Kupačkou Kupačkou Když se dostávají do reprezentace Tak se to hodně změnilo Přišlo spoustu mladých hráčů Už jako na začátku zápasu I když nutno říš, že to měl On dost těžší v náběhu Pereira A Ne A A A A A Pero en segundo lugar no vimos nada. Estrada de mí, que pueden usar los jugadores de Mexica. Pero Galliano se puede ver con esta estrellita. Una vez... Franco Servi, la defensa en 1. Ferreira lo hizo increíble. Son buenas estadísticas en representación. En el campeonato de 12, le dieron 5 brazos, que son muy buenos. Pobíhá muy bien, pero... ...espoño no. ...Simeone, tiene un poco de debajo de Dybala. Seleccionó mixto. Seleccionó mixto. Seleccionó mixto. Y a Dybala. Seleccionó mixto. Seleccionó mixto. Seleccionó mixto. Seleccionó mixto. Seleccionó mixto. Icardi v prvním polučase, ve druhé minutě, prolomil to prochlití reprezentace a poprvé se trefil. Dybala ho náhradil. Pozdný dárek Dybali, který si nadělil ke svým 25. narozeninám. O Pereira, stehne mixto na hřišti. Zahnal se ale příliš do kouta. 50 minut. Vypadá to, že při chuti je Argentina. Za 180 minut se jim to zatím nepovedlo. A vypadá to, že i druhé kolo...